Cuando tú empiezas, ojalá nunca termine Porque siempre que me besas, florecen todos los jardines Pero se fue el sol y nunca volvió Me sentí como un niño sin luz con miedo Este cuento de hadas al final cambió Y lleno de poderes que nunca cumplió Le dijiste que te vas Estás en busca de algo más Como un nombre en tu portal Sin como un perro soy leal Y ahora quiero que vuelva como un niño en lo final Desde que te has ido no hacen gracia los chistes Me ha cortado el pelo, me ha comprado otro tinte Buscando a ver si encuentro alguna como tú entiendes Mi niña se abusa de mis canciones tristes No puedo cerrar los ojos mientras te me desvistes Hace que de ti se vaya en torno y despiste Es que olvidarte no será una tarea Sí, pero me voy a hacer el señor Y yo me voy a dejar lo de mí Se me congela el mundo siempre que nos vemos Discutir contigo es como un tiroteo Y pienso en morirme el primero Tú y yo los dos juntitos frente al mar Sé por dónde quieres ir a parar Aunque mires así no servirá Sigue nos entendemos sin hablar Pero cuando te vas Tu cuerpo en cielos estará Sentada en mi portal Siempre haciéndote esperar Y ahora quiero que vuelva con mi niño el dofín Desde que te has ido no hace gracia a los chistes Me ha cortado el pelo, me ha comprado otro tinte Buscando a ver si encuentro alguna como te entiende Mi niño eres la bruza de mis canciones tristes No puedo cerrar los ojos mientras que me despistes Tú dile a las demás que no me quedan más chicles Solo que doy a ti el amor es así de simple Se me congelan el mundo siempre que nos vemos Discutir contigo es como un tiroteo Y pienso en morirme el primero Siempre te vas de mí Siempre te vas, siempre te vas de mí Siempre te vas de mí, siempre te vas de mí De mí, de mí Yes Echa química real DJ Tronky, Nicole Biker DJ Tronky, E-Q-S When you boy, you make it better